¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad, como siempre lo hacemos, es un nuevo programa, así que lo vamos a discutir. Les voy a decir en mi opinión cuál es la mejor carta y déjame decirles una vez que va a haber una sorpresa que tal vez a no mucha gente le vaya a gustar. Pero si no lo han hecho, vayamos para que suscriban, campanita, para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos. Y mi social se lo va a dar acá para que me consiga donde siempre y donde sea el de arriba. Estuvimos tres horas hablando y ahí fue donde realmente creo que mi pensamiento cambió mucho después de estar... Ya vamos a ver lo que estamos hablando. Vamos entonces a entrar paso por paso y mostrarles el nuevo programa que es el número 6 de MLB Shopper. Bueno, aquí estamos y como les dije, es el número 6. Ya las cartas aquí las van a ver. Si no saben cuáles son todavía es Pedro Martínez, Matt Kemp y el de aquí arriba es George Brett. Vamos a entrar al programa, vamos a ver qué tal, lo que nos dan, lo que no nos dan, etc. Todo lo que tienen que saber. Primero te dan un bate, luego te dan una insignia, te dan cinco packs, este es un headliner que ya voy a empezar por acá. Headliner, este es el 1 al 22, yo no sé por qué no es el 1 al actual. Eso para mí le baja mucho valor a estos headliners de por sí. Nos han dado tanto de estos del 1 al 22 que ya de verdad esas cartas del 1 al 22 casi que no valen absolutamente nada. O sea, yo creo que ya es hora de que nos den del 1 al actual, pero ese es otro punto. Después un guante, este es el indoor, este es uno zapato. Son cosas interesantes, si eres nuevo estas cosas son increíblemente beneficiosas a tu jugador creado. O si no eres nuevo, dinero, no sé cuánto costarán, pero es dinero. Dos bowling, después 10 packs. Vamos a empezar por acá. Estos son los henchmen. Cosas a saber de los henchmen. Primero que nada, increíble el modelo de las cartas. ¿A qué me refiero? Signature, Malson y Prime. Eso es lo único positivo. ¿Cuál es la mejor? En mi opinión, Joaquín Soria. Es un cerrador que te da recta, slider, curva, splitter, cambio. Unos buenos hits and case por 9. 87 control, velocidad más o menos y buen quiebre. Pero es un pitcher de esos, digamos, un tipo Trevor Hoffman, pues por así decirlo. No es un... Hay tantos relevistas que son de pura velocidad. Lee Smith, Mario Rivera, Kenley Jensen, Chapman, Jody Familia, Eudindíaz. O sea, tantos de velocidad. Es bueno a veces tener uno que sea como este, que es más como un estilo Greg Mouse. O sea, sí, para cambiar la velocidad un poco y tratar de confundir al oponente este. Pero es por esa razón. Realmente, el que llega acá, si todavía te faltaba Manuel Rivera o Mookie. Estas son las tres cartas. No puedes ir mal por esa razón, por la colección. Si quieres saber cuál es la mejor, en mi opinión, Joaquín Soria. Texer Fowler no te da absolutamente nada más que velocidad. Así que si quieres un correo de armegente que está 94 de velocidad y 99 de robo. Es lo único que te da. Y Gio González, para mí es la peor. Recta, Senker, curva y cambio. Pero, hasta llego. Bueno, esos son los henchmen. Después la camisa de Kansas. Otros eyeliners. Aquí vamos. Otros eyeliners de 1.22. Ya está, ya está, ya. Y los classics. Los classics del mes pasado para mí fueron muchísimo mejor. Si no se acuerdan, yo me acuerdo de... Yo me acuerdo, sinceramente, era Vogelbach, Joan Moncada y Aaron Hicks. Y los tres, en mi opinión, eran relativamente útiles. Pero estos, en mi opinión, son completamente inútiles. Menos uno y sin embargo. Lorenzo Kane nunca es bueno en este juego. Es buena defensa. Es un centerfield de defensa. Nadie quiere eso realmente ahorita. Nadie lo quiere. Aaron Nola es el que puede ser tal vez el mejor. Pero el otro, para mí, es mejor. Recta, curva, cambio. Sinker. No tiene casi velocidad. Buen quiebre. Es una carta que realmente nadie va a usar. En este momento nadie la usa. Y Patrick Corbin. Esta es la que yo pensé cuando lo vi. Dije, esta es la que es. Esta es la propia. Pero le quitaron el Sinker. Entonces, es la de recta, recta, curva. Es lo mismo que estamos hablando de Juan Quilzoria. Es un estilo de Josh Hader. Pero en vez de cambio, curva. Así que si te gusta más o menos este tipo de pitcher. Es bueno. Te va a dar varios hitting. Porque tiene buena estamina. Tiene relativamente buenos hits por 9.92. No es tan bueno. Pero ahí va. La curva es sumamente lenta. Es la opción aquí. Es la opción aquí. Realmente, vuelvo a repito. Los del mes pasado en este lugar eran mejores. Pero Patrick Corbin es el único que es relativamente bueno. Pero decisión personal aquí. Aquí sí es decisión personal. No voy a opinar mucho aquí. Bueno. Después nos dan un 32. Este es Madison von Garner. Y después nos dan un 33. Que es Andrew Miller. Y este sí sé bueno. Realmente el contenido de Andrew Miller está como en el segundo o tercero en el contenido del día. Es una carta muy buena. Es la de recta sin intercambio. Dirán, Pedro. ¿Es lo mismo que Chatman? ¿Es lo mismo que Gregorizotto? Si no. Una casa. Una casa. Una cosa que no te da Gregorizotto. Es el control. Y Gregorizotto si lo has usado. Sabes que a veces lanza una recta en el medio y sale en el piso. Porque así es este juego con el control. El control para mí es muy importante. Este tiene 99, 99 y 86. Estoy seguro que no tiene outlier. Efectivamente no tiene outlier. No te ha lanzado a 102 millas. Pero tiene 120 hits por ahí. Y es una muy buena carta. Están de un millón y realmente no duerman en él. Esta era la del año pasado o antepasado. La de Moments Extreme. Y era una de las mejores revistas surdos. Creo que fue en el 2019. Andrew Miller muy bueno. De verdad que sí. Pero ahora vamos a lo que ustedes quieren saber. Los bosses. ¿Cuáles son los bosses? Yo los nombré. George Brett. Pedro Martínez. Y Matt Kemp. Vamos a empezar por el peor. Y no significa que sea malo. Pero vamos a empezar por el que yo creo que es el peor. El peor para mí es George Brett. ¿Por qué? Tiene buen swing. Es relativamente muy sólido. Tiene buenos números. Tiene buen poder contra derecho. No tan bueno contra surdos. Pero 83 ya lo hemos visto. Jackie Robinson. Roberto Clemente. 80 es lo mínimo para tener relativamente poder en este juego. Así que está bien. Cosas negativas. 84 fue el deo. Lástima no le dieron 85. Porque para el 5 con 85 se vuelve 90. Y te da diamante en defensa. El rexón es más o menos 69 aunque sea very nice. Esta carta no es mejor que Chipper Jones. En mi opinión. No es mejor que miles de primeras bases que es su segunda posición. O su posición secundaria. No es mejor que Miguel Cabrera. No es mejor que Joey Bottom. No es mejor que Big Papi. No es mejor que Prince. No es mejor que Pete Alonso. Por eso yo la pongo ahí. Porque tal vez si tuviera segunda base. Ahí sí te digo. Tal vez. Tal vez. Y sin embargo. Si decimos que Mookie también es segunda base. Ni cerca. Pero. Por esa razón George Brett. Cuando yo vi los atributos de George Brett. Yo dije. No. Lo siento. Pero. Se nota mucho que le pusieron. Para que la gente. No es que no la elijan. Sino que. Si eres fanático de George Brett. Porque realmente tiene buen swing. Adelante. Si eres de Kansas City. Más adelante. Pero. Lastimosamente. Para mí es la peor. Sigue siendo en mi opinión. Mejor que George. George no. Mejor que Joe Morgan. Que es el del mes pasado. Pero sin embargo. No llega a ser. Es el peor. Pasemos a la página. Ok. La sorpresa viene aquí. Para mí el mejor no es Pedro Martínez. Para mí el mejor es Matt Kemp. Pero vamos a hablar primero de Matt Kemp. Porque yo sé que todo el mundo quiere escuchar a Pedro Martínez. ¿Por qué para mí Matt Kemp es mejor? Porque es una carta. Es súper completa. 109. 119 de contacto. Increíble. 102. 125 de poder. O sea. Contra zurdo. Destruye el contra zurdo. 86 de fildeo. Lo que estamos hablando de George Brett. No tiene defensa de diamante. Pero para el 4. Ya defienda diamante. Ya es un plus gigantesco. Y también le da 80 de reacción. Que es bueno. 87 de velocidad. Y 92 de velocidad. Perdón. 87 de velocidad. Y 92 de robo. En base. O sea. Para el 5. 95 pasa el 90 de velocidad. Y casi que es full robo. O sea. Si hablamos de comparación. Como estamos hablando de George Brett. Contra Chipper Jones. Y todos los primeros bases que nombré. La comparación directa de Matt Kemp. Y además tiene tremendo zoom. Es Mike Trout. Si no tienes a Mike Trout. Este es tu Mike Trout. Señores. Este es tu Mike Trout. Para mí es la mejor carta. Es una carta que siempre es buena. Esta es la mejor versión de toda la historia. Que nos han dado de Matt Kemp. Yo pensé que iba a ser la segunda. Porque Pedro Martínez. Para mí es la mejor. Pero sin duda. Yo creo que Matt Kemp. Que para muchos era el favorito. Realmente muchísima gente. En mi canal de Twitch. Me dijo. Pedrito es el favorito. Después George Brett. Y todo el mundo puso Matt Kemp abajo. Yo no sé si estoy loco. Pero les aseguro. Por todo lo que quieran. Que no es porque yo le vaya a los Doyer. Que estoy diciendo esto. De verdad. Matt Kemp. En mi opinión. Es el mejor de los tres. Llegramos con el principal. O el que todo el mundo pensaba que era el mejor. Y es Pedro Martínez. Ok. Vamos a empezar por las cosas buenas. Es excelente pitcher. Vamos a quitar eso del medio. Es excelente pitcher. Y es que nadie te diga lo contrario. 115. 102. 115. 93. 92. Y 99. Tiene rectas y cuchillo. Slider. Sinker. Y curva. Repertorio hermoso. Saben que el sinker es el lanzamiento más roto del juego. O sea. El control es increíble. 84 es el mínimo en la curva. Y el quiebre es prácticamente todo 90. Menos el sinker que es 85. Y sin embargo. Sinker. Puede tener 10 de quiebre. Y sin embargo. Sinker es sinker. ¿Por qué esta carta? No es la mejor en mi opinión. Porque sinceramente no es la mejor. ¿A qué me refiero? 102 hits por 9. Es muy bajo. Para ser signature Pedro Martínez. Signature significa que es la mejor carta. En la historia. Es una combinación de todo lo que fue Pedro Martínez. En una carta. Ese signature si no lo sabían. No es Milestone. Que es cuando llegas a lo. A por lo menos el Milestone de Dexter Fowler. Que es cuando. Creo que fueron 5 rojos. No sé cuál fue el Milestone. Pero el de Dexter Fowler. Es pura velocidad. Porque eso fue lo que logró. El de Miguel Cabrera es un ron. Por eso los atributos de poder son increíbles. El Milestone de los ciclos son cartas relativamente balanceadas. Y por eso. Ese es el énfasis. Las de Awards son cuando ganaron una temporada. Ganaron un Sion. Ganaron un MVP. Etcétera. Esta es la carta de todo. Todo lo que significa Pedro Martínez. Y Pedro Martínez. Es mejor que esto. Mucha gente se está quejando. De que le quitaron el cúter. Que tenía la segunda carta. La de los Mets. Por el slider. A mí eso ni siquiera me importa. O sea. Realmente yo me queje al principio. Pero no. Ya les voy a mostrar cartas. Porque es que lo tengo que hacer. Comparándolas. Esta. Con otras. Y por qué Pedro Martínez. En mi opinión. No es la mejor carta. Voy a hacer una posa acá. Pero vean bien estos números. 102. 115. 93. 99. 99. Perdón. 93. 99. 99. 102. Aclararlo también. Esto es un punto importante. Es lo que significa. Lo grande que es tu PCI. El interno. Donde realmente importa. El 115 es el de afuera. Que se supone que es donde va a ser Fable. Pero este juego no sirve. Así que tú puedes hacer Fable. Con quien sea. El 102 es el del medio. Ok. Este es Pedro Martínez. Signature Civil. Vamos a mostrar cartas. Que no son Signature City. Y menos son Pedro Martínez. Vamos a mostrar la primera. Tengo dos. Pero vamos a por la primera. La primera es Walker Buehler. 103. 111. Tiene más hits for nine. Significa que el PCI es más pequeño. Que se interpreta Walker Buehler. Que Pedro Martínez. 90. Y tiene 99. 99. No tiene 90. 99. 99. Esta carta es completamente gratis. También es gratis. Pedro Martínez. Es gratis. La obtienes en 15 minutos. Haciendo el jugador del mes. Recta. No. Que el curve. Scooter. Tu Sigma y Slider. Tiene tremendo repertorio. Es mejor que Pedro Martínez. Yo no estoy diciendo que sea mejor. Sino que este es Walker Buehler. 96. Además. Walker Buehler. 96. Contra Pedro Martínez. 99. Vamos por la segunda. El segundo ejemplo. Este es el segundo ejemplo. Freddy Peralta. 113. Más hits for nine. Significa que es más efectivo. Más que hits for nine. Que significa que en teoría es más efectivo. De los dos lados. De los dos PCI. 85. Que no tiene el control. 92 creo que es. 90. Es menos velocidad. Pero 98. Y tiene recta, curva, slider, cambio y sinker. Mismo repertorio. Esta es verdad. Esta no es gratis. Pero este es Freddy Peralta. De un partido nada más. O sea. Estas cartas no pueden ser realmente mejor. Que Pedro Martínez. Por eso es que para mí Pedro Martínez. No es el mejor. No significa que sea malo. Y vamos otra vez para allá. Esta es la carta de Pedro Martínez. Volvimos otra vez acá. Y voy a repito. No significa. Y no batea por ser las moscas. Porque mucha gente me dijo. No, pero es que batea. No, no batea. Tampoco fildea. Por cierto. Son puntos también a favor. Mucha gente me dijo. Pedro. Muchísima gente. ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál es el favorito? Eso siempre viene cuando sale un nuevo oso. Yo siempre digo. Este es el favorito por X y Y. Al principio. Pedro Martínez es el favorito. Antes de esa. Estuve ayer. Ante ayer. O sea. Estamos hablando del jueves. El miércoles. El martes. Porque esto lo estoy grabando. Una hora después del programa. O sea. Esto es el mismo viernes. Y cuando di la carta. Ok. Sigue siendo la mejor. Pero realmente no es tan buena. Como pudiese haber sido Pedro Martínez. O sea. Yo me estaba esperando una carta de Pedro Martínez. 115. Ok. Esto a mí no importa. Porque con pinpoint. No importa esta mina. 125 hits por 9. Y también. 93. 95 velocidad. Y 99. O sea. No iba a tener outlier. Nunca fue conocido por lanza. 102 millas. No es Chapman tampoco. No es de Grom. Pero sí me imaginé que iba a ser mejor. Y ustedes me dirán. Pedro. Pero es con los parales. Pedro. Pero es que. No. Realmente. Sí lo ayudan los parales. Pero. Todo el mundo. Este es Pedro Martínez. Es uno de los mejores pitcher. Que hemos visto en la historia del juego. Es buena la carta. Y voy a terminar de decirlo tanto aquí. Sí. Pero no es la mejor de los tres. La mejor de los tres. Es Mac. Kemp. Ese es el punto. Es muy bueno. Te lo recomiendo a todo el mundo. Pero yo creo. Si además. Si no tienes a Mike Trout. Es clave. Yo por lo menos. Que tengo a Mike Trout. Y sigo diciendo. Que es la mejor carta en el juego. En mi opinión. Mike Trout. Yo voy a ver. Si cuando tenga a Mike Trout. Voy a quitar a Mike Trout. Porque. Para probar a Mike Trout. Y para. Porque ya me aburrí a Mike Trout. Es la verdad. Pero Pedro Martínez. Me emocionaba muchísimo. Cuando dijeron que iba a salir en el juego. Y después cuando le dije la carta de Pedro Martínez. Era como. Este no es Pedro Martínez. O sea. Este es Pedro. Yo. Este es este Pedro. O sea. Este es el verdadero Pedro Martínez. O sea. Ahí lo dejo mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado. Y nos vemos entonces mañana. Con otro video. Bye. Adiós. Bye.